El Vila y todo el mundo la toque cuando quiere vasita. ¡Vamos! 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 Suena la campana y es que sale ya y va llegando a regla El Vila con su guapa ya ¡Vamos! 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 Con el Vila Con el Vila que se mira y se va ... Alegí a la gente ¡Gracias! ¡Gracias!